Vos sabés que, anoche tuve que hacer el programa que midió muy bien contra el fútbol. Yo digo, vamos a hacer rayita a rayita. Y empezamos a medir y a medir y a medir. En el mundo hasta de los penales. Increíble. Entonces yo me preguntaba hoy si cuando todo esto pase, si pasa, en este Haití convulsionado, por los periodistas que... Y lo voy a hacer pedante. Siempre aviso antes para que no... Por los periodistas que hemos jugado la vida cuatro años, cinco, ¿se acordará alguien? ¿O seremos como el arquero de la selección? Porque ayer el arquero de la selección estuvo brillante y hoy todo el mundo decía el héroe, el héroe. Pero mañana le meten dos pepas y dicen, viste que tuvo una noche buena, pero el tipo no es siempre así. Entonces yo decía, si un día logramos lo imposible, lo imposible es ver los presos a los corruptos que nos gobiernan, ¿alguien recordará a Lanata, a Majul, a Babi? Porque lo que les quiero contar a corazón abierto es que hoy hablaba con Fem, mi productora de teatro, que nosotros nos estamos jugando una epopeya. Nosotros, de verdad, nosotros nos hemos puesto la camiseta de la Argentina y nos estamos jugando... También hablo de Gazulla, hablo de Benedetti, hablo de los muchachos de la tele que están conmigo. Yo ayer lo veía exaltado a Giese. Digo, ¿para que Giese esté exaltado? Sí. ¿No? Ya las cosas pasaron. Lo veía a Javi Díaz, a Carlitos... González Prieto. González Prieto. Al mismo Levina. Y te juro que cada vez que termina el programa salimos como después de los 15 rounds de boxeo porque no somos profesores, somos conductores y a veces nos quedan chicas todas las formas de explicarle lo que le están haciendo al pueblo. Y no sabemos cómo llegar, les pasa a ustedes también, no sabemos. Y encima ahora con el agravante... Gracias, hija. De la gran pelea entre bandas donde viene uno y te dice a las 7 de la tarde un pesado, no un liviano, un pesado. Este es socio de este en 170 millones de dólares que están en Australia y los tetasferros son dos hermanos que viven en San Nicolás. Digo hasta acá. Y vos te vas dando cuenta que todo esto es una gran menesunda para quedarse con el país amigos y enemigos, que no existe la grieta. Que la grieta ahora ya se reduce a los políticos y al pueblo. No a los kirchneristas. Que son todos muy parecidos a lo mismo. Que le piden bajame a este y poneme a aquel en el enfrente. O sea, te arme el equipo, el contrincante. Y los que entran con nuevos equipos entran para jugar para uno de los dos que le dijeron más. A ver, es una ajedrez podrida donde a nadie le importa estar de nosotros. Porque a mí me gusta cuando se cierra la puerta volverme a mi casa. Y no me gustan las operetas. Por eso soy pobre. La gente no cree. Tengo lindos autos. Pero he ganado con el teatro. El teatro no tributa. Y me ha ayudado mucho en mi vida económica. Ese fajito de plata que te dan cuando termina la función con la gomita. Yo me acuerdo de volver de la gira y de esto tengo mil testigos y llamar a la mamá de mis hijos, Adriana. Le dije, Adriana, andá al corralón y compré las puertas. Y hacerme mi casa. Yo sé cuánto costaba cada ladrillo, cada picaporte, cada ventana. Porque era San Nicolás, Rosario, Jujuy. Eso me iban dando el final de mi casa grande de San Isidro que me la terminaron robando los delincuentes que entraron. Porque me la destruyeron. Yo quiero contar esto en todos estos programas de estos días donde no puede ser que haya que hablar todos los días de los idiotas y los delincuentes y los corruptos. Hay valores. Hay valores de la vida de uno. Y a veces uno posterga la vida y por eso yo no soy un patriota ni mucho menos. De hecho, tengo Miami como objetivo porque estar poniendo la bandera para el 9 de julio y después limpiarse el culo con la bandera todo el año me parece ridículo. Pero realmente en la película de Mel Gibson, El Patriota, él deja la ropa del campesino para ponerse la de militar de nuevo y pelear por la patria. Yo siento que hace muchos años dejé mi ropa civil de hombre de todos los días reírme en pepino para ponerme el uniforme de la patria y pelear contra los corruptos. Pero, ¿sabes qué pasa? Cuando el enemigo tiene un uniforme lo identificás para tirarle. Pero cuando se viste como vos se mimetiza. Y a veces muchos que te abrazan y te dicen te felicito son los socios de los que vos estás castigando. Entonces, me dan vergüenza, me dan asco. Muchas veces en los medios te encontrás con políticos que sabés que pagaron el espacio para hablar. Y hasta a veces los querés defender pero te es imposible. Te es imposible porque les conocés la historia. Y le decís no me pidas que te defiendan. No busques en mí un cómplice. Y te sentís un boludo porque todos los que están alrededor de ese político se llevan plata. Y vos te quedás hablando con un boludo defendiéndolo. nada más que por simpatía. Con esto les quiero decir que ayer vi repetido el programa de la Selección Nacional y cuando de golpe el arquero de no ser nadie porque llegó de casualidad pasó a ser Superman de la Argentina hoy. Digo, pobre pibe, ¿no? Pobre pibe porque el día que le metan dos goles y si perdemos por ejemplo contra Brasil y yo quería que no va a pasar a ser el pelotudo este que se durmió en el laurel. Esto me hace acordar al boxeo, ¿no? El campeón es campeón mientras gana todo el round. Cuando lo noquean y sí, se dedicó a las mujeres, al alcohol, se drogaba. Pero bueno, nosotros con un grupo de periodistas, Leuco, padre e hijo, Viñazqui, padre e hijo, Vialito, Feinman, Feinman, Lanata, Cabot, Cabot, Majul, ayer me decían algo. Por ahí, Majul tiene menos presencia que Lanata, pero se ha jugado la vida. A mí me consta de salir disfrazado del canal por las amenazas de los Moyanos. La pelea con los Moyanos la dio Majul. Majul, que para mí es un grande. Y todos, ¿no? Lo que hacemos la radio rebelde, nos hemos jugado la vida. Yo estoy orgulloso de ustedes y a lo mejor no podemos ver resultados. Es muy triste que te llame un amigo de México y te diga el tema está en el despacho de Lamborghini y en el despacho de Capuchetti, así que creo que lo tengo perdido, ¿no? Y es feo cuando te ven tan sucio. Es como nosotros, esto de Haití, nos parece imposible que entran a la casa de un presidente y lo maten. Así nos ven en Europa a nosotros. Les parece imposible que una vicepresidenta corrupta te cague a pedos y te marque el camino. Y la gente también te dice no bajes los brazos. Es que nunca lo estuve arriba. Nunca lo estuve arriba. Siempre lo estuve en posición de defensa. ¿Por qué? Y otra persona me dijo yo estuve con un ataque muy fuerte hasta estos días y me decían ¿qué será? ¿Qué comiste? ¿Nervios? Porque que aparezca el zarpazo que le pegaron a la hidrovía y por explicarlo vos antes que nadie como esto de la guita de Australia te hagan juicios y a nadie le gustan las cartas de documentos tenés que ir a tribunal a perder tiempo a darle explicaciones a un corrupto y estos son corruptos y te dicen usted tiene que pedir disculpas ¿de qué? Y son muchos años de lucha ¿viste? Acordate que yo también como valor agregado laburé en Radio 10 para Cristóbal López y de Sousa entre todos los los periodistas acá que por los pasillos te denunciaban con una Bernacci sinvergüenza que un día te vamos a hacer una broma con Garritos Infanti y el Negro Oro y salió al aire es xenófobo me hizo una chiflada mal entonces realmente y difamándome por micrófono y y diciendo barbaridades con el grupo de alcahuetes que tiene alrededor muertos de hambre que por un bizcocho le hace la claque y se le ríen de las pelotuses que dice pero por eso digo que o agarrándonos a trompadas con Navarro y él jactándose que no le pegué porque no se me ocurre pegarle a alguien en una radio en un pasillo agarrarme a trompadas pero eso porque no son profesionales son patoteros mercenarios berretas gritando como loca por los pasillos tirando trompadas en el baño yo no estoy acostumbrado a vivir con ese tipo de gente por lo general siempre trabajo con profesionales que se puede discrepar o no pero yo perdón cuando hablé de todo me olvidé de Nelson Castro que para mí es una joya es más que un periodista y que está en esta radio y hay que respetar a esta gente bueno todo esto lo quería decir hoy porque por eso Daniel Santoro sí Daniel Santoro bueno mirá el calvario de Daniel Santoro ¿no? mirá el calvario de Daniel Santoro Jorge Fernández Díaz un genio mirá es lindo nombrarlos a todos Fernández Díaz qué capo Kovalov son muchos los rebeldes Bobby sí no no somos rebeldes somos coherentes somos coherentes no tantos no 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 somos los que tenemos que ser pero somos coherentes es la coherencia nada más es saber que nos están robando la patria y decirlo pero bueno quería empezar este programa diciendo eso que no sé por qué luchamos a veces uno no sabe por qué lucha a ver qué queremos lograr y ¿sabes por qué estoy decepcionado en estas elecciones? porque veo que son lo mismo es el gato pardismo que todo cambie para que todo quede igual porque se hablan y comen azados juntos y después se pelean para los estúpidos y esto me hace acordar una vez cuando yo era chico que al colegio de San Isabel al teatro había ido a Titanes en el Rín entonces yo quería verlos ¿no? y me metí por las cortinas al vestuario y estaban todos tomando cerveza cagándose de risa y después arriba del Rín parecía que se mataban y después volvían a cambiarse y seguían tomándose la cerveza que habían dejado por la mitad y cagándose de risa porque le habían dado el espectáculo a los giles y yo creo que hoy la democracia es Titanes en el Rín donde hablan de grieta y se hacen los preocupados pero la única intención que hay en todos los que nos gobiernan desde Alberto Cristina hasta los mismos de Cambiemos es la plata es el poder es el poder y la plata y quedarse con las empresas entonces llega el chorro de Zanini de vacuna y pide SOGMA y después habla con Mauricio y dice te voy a pedir SOGMA pero la jueza ya dijo que eso no te lo va a dar así que vos salí a preocuparte ¿qué pasa cuando ya no le crees a nadie? ¿qué pasa cuando la desilusión es tan grande que se junta con el hambre y la miseria? entonces me preguntaba eso cuando venía quería decirlo como una catarsis porque me preguntaba en el auto ¿tiene sentido que me pierda días de mi vida investigando casos hablando con periodistas pasándole a mis periodistas data ¿por qué? si yo podría estar pescando vivo al lado del río ¿por qué tengo que seguir perdiendo tiempo en algo inocuo? porque los romanos ataban al muerto con el asesino y los gusanos del muerto se comían al asesino y nosotros llevamos el muerto arriba de los hombros y los gusanos nos están comiendo así